La nueva propuesta constitucional sin duda se hace cargo de las demandas ciudadanas que estuvieron en la base de las manifestaciones sociales y abre un camino para mejorar la vida de las personas respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, queremos destacar otro aspecto relevante de la nueva constitución que tiene que ver con la cristalización de ciertos mínimos civilizatorios. Por ejemplo, por primera vez en un texto constitucional chileno se señala expresamente que ninguna persona podrá ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni sometida a desaparición forzada. También se establece en el artículo 15 que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Además, hay una serie de normas que protegen de todo tipo de violencia, destacando especialmente las que se refieren a niños, niñas y adolescentes en el artículo 26 y las que sufren mujeres y disidencias sexuales en el artículo 27. Por otra parte, en el artículo 312 se señala que los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones y ámbitos. No obstante lo anterior y más allá de las visiones que puedan existir sobre los aspectos mencionados u otras partes de la propuesta de nueva constitución, y aún entendiendo que es mucho lo que está en disputa en la elección del 4 de septiembre, desde Amnistía Internacional creemos que todas y todos deberíamos asumir que hay ciertos mínimos que no deberían traspasarse. Me referiré en este caso a dos situaciones que se han dado en el debate público que creemos que ejemplifican lo anterior. En primer lugar, creemos que no es aceptable que se busque cuestionar nuestro sistema electoral porque haya personas fallecidas en el padrón. Ello sucede en todos los países del mundo porque, como es obvio, los padrones electorales se cierran antes del día de las elecciones y, por tanto, siempre habrá personas muertas en dicho padrón. Todavía menos aceptable y tremendamente inhumano es que representantes de rechazo hayan realizado publicaciones mofándose de las personas detenidas desaparecidas cuyos nombres aparecen en los padrones electorales. Las y los familiares de esas personas llevan casi 50 años sin ni siquiera poder tener los restos de sus seres queridos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte de agentes del Estado. Han debido enfrentar por décadas la impunidad y aún no saben dónde están sus familiares. En este marco, deberá ser ya algo indiscutido que en una campaña electoral no es aceptable burlarse del sufrimiento de víctimas de la violencia estatal. Simplemente no lo es. Nunca. El segundo ejemplo tiene que ver con lo sucedido estos días en la franja televisiva de rechazo. En dicha franja aparece una persona que se desempeñaría como trabajador sexual travesti y que señala que decidió, por amor, no denunciar al hombre que le disparó. Nuevamente, la legítima discusión sobre un texto constitucional y la diferencia que puede haber entre las diversas alternativas se ve afectada por quienes parecieran que consideran que todo vale por la importancia de lo que está en disputa. Pues bien, nuevamente hay que dejar en claro que no todo vale. Decir que no denunciar la violencia es un acto de amor es, derechamente, dar un mensaje de impunidad respecto a ciertos crímenes. Las organizaciones que han luchado para erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales saben muy bien cuánto ha costado que las víctimas den el paso de denunciar y que el Estado asuma su rol de investigar los crímenes y sancionarlos. Tienen también muy claro lo difícil que ha sido enfrentarse una y otra vez a los discursos que normalizan o minimizan la violencia de género y los crímenes de odio. Por ello, no puede ser aceptable que en una franja televisiva que se desarrolle en el contexto de un proceso de eleccionarios, algunos repliquen estos discursos que tanto daño han hecho en contra de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados. En definitiva, no todo vale. Una disputa electoral no puede dar cabida a revictimizar a familiares de personas detenidas se parecía. Tampoco puede dar lugar a que se vuelva a normalizar la violencia en contra de las personas pertenecientes a las disidencias sexuales. Hay mínimos civilizatorios. Sí, hay mínimos.